Les quiero hablar de un par de películas para este fin de semana, una para toda la familia, este que es esta época en la cual, bueno, bueno, todas las épocas del año, pero en diciembre, como que se nos antoja más ya cuando están los niños de vacaciones, y esto no sé si ya salieron de vacaciones, pero de todos modos este fin de semana es una buena oportunidad para una animación que se llama dos pavos en apuros. Ay, pues sí. Qué bueno que comen pavo los niños. Ya sé. Que no van a comer pavos. Y saben suave, porque es este pavo que es un tanto más inteligente que el resto, porque dice que los pavos en general son medio torpes. Medios pavos. Medios pavos, exactamente. Lo perdonan, recibe el perdón presidencial, y en esta, en la Casa Blanca, se le acerca o llega un pavo ahí con él, que es como si fuera un tipo, un agente con una misión, y lo divertido de la película es que viajan en el tiempo al año de 1600, cuando se va a realizar la primera cena de Acción de Gracias, y lo que ellos quieren es cambiar el curso de la historia, y que no sean los pavos lo que comen en esta época de la ¿Y qué va a hacer? Oye, qué padre, la quiero ir a ver. Realmente se lanzó para Acción de Gracias en Estados Unidos, pero bueno, llega en esta época y como que queda muy bien de todos modos, porque pues para los que acostumbran al menos cenar pavo, no es costumbre en todo el país, pero bueno, como que tenemos, tenemos en el norte como ajá, exactamente, como un poquito más de relación, ¿no? A esto, y aunque no todos modos se va a hacer cabrón. Sí, sí, sí. Me encantan esas campañas, ¿no? Que bueno, salva un pavo en este navidad. Sí, es interesante, porque sí lo logran, o sea, sí, viajan a través del tiempo, miráis, ¿no? Destino 1620. ¿Y qué sucederá? Sí, se van a 1600. Bueno, tratan de organizar a todos los pavos para que, bueno, puedan evitar ser ellos. Ay, pero aparte, el pavo héroe está como ponchador. Sí, sí, sí. Ajá, sí, de ejército, ¿no? Y el otro que está así como que más, este, flacucho, es el inteligente. Claro, por supuesto. Es el pavo con el intelecto. Muy bien, esa es una de las opciones y es para este fin de semana. Y la otra que se estrena, que bueno, yo no pensaba que se fuese a estrenar en general, son de esas películas que de repente tardan en llegar. Es, este, una película basada un tanto en hechos reales, este, aunque bueno, tiene, por supuesto, los hacen un poquito de drama alrededor de eso. Se llama El Mayordomo de la Casa Blanca, una cinta que se estrenó por allá de agosto, septiembre, en Estados Unidos, y que nos habla de un, este, de un mayordomo de color que le tocó, este, trabajar durante ocho administraciones, o ocho presidentes de Estados Unidos, exactamente. Es Cecil Gaines, interpretado por Forrest Whitaker, y está muy interesante en general el reparto, este, como, bueno, estaban viendo ahorita ahí que sale Oprah Winfrey, bueno, este, muchos, muchos actores más, incluyendo a los que están interpretando a los distintos presidentes de Estados Unidos. Se ve bastante interesante. Cuando recién se estrenó, entre agosto y septiembre, sí tenía así como mucho este, esta, como este rumor de que, bueno, pudiera ser oscarizable, y si la pudieran o no la pudieran nominar, se fue, fue perdiendo un poquito esa, esa, esa fuerza, porque, bueno, empiezan a estrenarse otras películas que van ganando. ¿Pero fue real? ¿Pero fue un hecho real? Sí, está basado en un personaje que sí existió, que sí estuvo trabajando, este, durante ocho administraciones. Lo que no sabía, lo que no sabía, lo que no sabía, lo que no sabía, señor. Exactamente. Todas las historias que puede apuntar, ¿no? Ocho presidentes, manías, hábitos, chismes, pues por algo lo dejaron. Sí, le toca trabajar a lo largo de esta época de, bueno, tantos cambios radicales y sociales, ¿no? Y, pero el reparto es lo que más, este, me llama la atención, este, son muchos los actores, en específico a los que están interpretando a los distintos presidentes de Estados Unidos. ¿Es una película de Oprah? Este, curiosidad. Hace muchos años salió, ¿no? También. Es que no recuerdo, y no tengo muy presente la carrera, la verdad, cinematográfica de Oprah Winfrey, no debe ser un personaje como muy, este, como muy protagónico. Eh, dirigida por Lee Daniels, a quien, bueno, este, lo hemos visto en los últimos años muy activo, eh, en específico en el 2009, cuando dirigió Precious, que fue, este, bueno, todo un éxito, es así. Sí. Y ya me imagino por qué eligieron a Oprah, ¿no? Por ese sentido de, de la comunidad afroamericana, la importancia de la comunidad afroamericana. A parte creo que está trabajando como productora. ¿Como productora? Aparte, exactamente. ¿De dinero? Le está metiendo, sí, normalmente los, bueno, esos son los productores secretivos los que le meten dinero, precisamente. Entonces, es ahí un poquito para todo. En general, la cartelera está muy, este, está muy cargada para este fin de semana. Vamos a revisarla, si les parece. Esta es la cartelera de esta semana. Amor a primera visa, besos de azúcar, capitán Phillips, dos pavos en apuros, el abogado del crimen, el abuelo sinvergüenza, el mayordomo de la Casa Blanca, Jobs, la batalla del año, los juegos del hambre, metegol, plan de escape, Thor un mundo oscuro y una segunda oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!